En este curso estamos viendo el lenguaje BBA o Visual Basic para aplicaciones y este es un lenguaje de programación. El concepto que tenemos que tener muy clarísimo es el concepto de programación estructurada, qué es y cómo lo hacemos. Otro concepto también muy importante ya que se va a estar utilizando constantemente en macros es el concepto de bucles o de ciclos. Hablando de ciclos o bucles, en este vídeo vamos a ver la instrucción FOR NEXT, que es un bucle que nos va a ayudar a repetir una instrucción n cantidad de veces. Y ojo, esta instrucción FOR NEXT es muy diferente a la instrucción FOR EACH NEXT, si bien también es un ciclo, se maneja de manera diferente. Vamos a ver de qué estamos hablando. La premisa de la programación estructurada es que un segmento de código debe tener un punto de entrada y un punto de salida, es decir, un inicio y un final. Recuerda que cuando vimos la instrucción IF, comenzamos con IF y terminamos con MDIF. Aquí estamos haciendo una entrada y una salida de una estructura. Y antes de continuar quiero dar paso a mi amigo Andrés Rojas Moncada del canal Excel Hecho Fácil, quien nos va a explicar de manera muy sencilla qué es la programación estructurada. Vamos Andrés. Aquí es importante evitar el código donde veamos la instrucción GOTO. Puede ser que navegando en internet descargues macros en donde veas esta instrucción GOTO. Y sólo una cosa te voy a decir, no uses código en donde venga esta instrucción. Usar GOTO sólo cuando deseamos controlar errores. Esto lo vamos a ver en temas posteriores. Si tú descargas código y por ahí ves que tenemos GOTO en varias ocasiones, ese código, tíralo. Realmente este código no sirve. ¿Esto por qué? Porque tenemos que evitar el código Spaghetti. Mucha gente actualmente lo sigue utilizando y espero realmente que no se sientan ofendidos. Pero utilizar GOTO en el código ya no se usa. Por favor no lo usen. La programación estructurada nos permite tener código fácil de leer y entender. Bucles o ciclos. En programación un bucle es una secuencia que se repite n cantidad de veces. Y cuando hablamos de bucles o de ciclos, estos se pueden repetir hasta que llegue el número final. Por ejemplo, si le decimos que se repita de 1 hasta 10, que se repita 10 veces o hasta que se cumpla una condición. Los bucles más utilizados, y vamos a ver por supuesto en este curso, es el bucle o la instrucción FOR NEXT que es la que vamos a ver en este video, la clase número 23. También después, en otro video, vamos a ver el ciclo DO WHILE y el ciclo DO UNTIL. Ahorita no es necesario explicar de qué se trata, lo vamos a ver en videos posteriores. Vamos a ver entonces en este video ejemplos utilizando el bucle FOR NEXT. Vamos a trabajar sobre este archivo del capítulo número 23. Nos vamos a la ficha programador Visual Basic y en la parte izquierda tenemos el módulo que se llama Bucle FOR NEXT. Vamos a ver una macro muy sencilla, en donde vamos a ver de manera simple el uso del bucle FOR NEXT y posteriormente vamos a ver un ejemplo más elaborado y más aplicable a la realidad. Bien, vamos a crear una macro que le vamos a poner bucle-for y vamos a declarar inicialmente una variable, dim i as byte. Cuando utilizamos el ciclo FOR NEXT regularmente utilizamos la variable i de iteración o también algunos utilizan la variable contador. Yo regularmente utilizo la variable i. Vamos a ver, si ustedes quieren hacer un ciclo, vamos a crear un ciclo FOR NEXT en donde repitamos una macro 5 veces. Aquí es en donde entran los ciclos o los bucles. Bien, la sintaxis de FOR NEXT es inicialmente la palabra reservada for, posteriormente la variable del contador, que quedamos que era la variable i, igual a, vamos a decirle desde dónde hasta dónde termina, dónde inicia, dónde termina. Inicia en 1, 2 o hasta 5. Quiero que se repita de 1 a 5 veces. Y posteriormente cerramos con NEXT i. A esto nos referimos con programación estructurada. Tenemos una entrada y tenemos aquí un cierre. Esa estructura es fácil de leer. Ahora, lo que pongamos aquí en esta línea lo vamos a repetir 5 veces. Y por ejemplo, en la primera vez que se ejecuta la variable i, ¿cuánto creen que va a valer? 1, exactamente. En la siguiente vuelta, ¿cuánto creen que va a valer i? i va a valer 2, hasta que llegue al 5. Entonces, escribo MSGBOX, voy a poner un mensaje que diga, el valor del contador i, coma, es dos puntos, comillas. Y esto lo vamos a concatenar con la variable i, o el contador. Vamos a ver cómo funciona esta macro. La corro, el valor del contador i es 1. Aceptar. Ahora es 2, 3, 4 y 5. Como le dijimos que el ciclo sea de 1 a 5, esta línea se ejecutó en 5 ocasiones. Y conforme se ejecutó en el ciclo, la variable i fue cambiando su valor. Vamos a ver ahora otro ejemplo, en donde vamos a insertar una nueva hoja, una hoja en blanco, y vamos a crear un índice con los nombres de las hojas que tenemos aquí. Y como no requerimos saber cuántas hojas son, porque esa cantidad la vamos a obtener de una propiedad, entonces aquí yo puedo tener estas cuatro hojas, o las que yo quiera, el ciclo se va a ejecutar de 1 hasta la última hoja, o el total de hojas. Aquí se inserta una nueva hoja. La hoja se va a insertar al inicio, y aquí se van a poner los nombres de todas las hojas. Eso lo haremos con una macro. Entonces vamos a mover esto acá, y listo. Creamos la macro. Voy a crear una macro que le vamos a poner crear índice, y voy a presionar este botón para que se muestre solamente esta macro. Bien, vamos a crear algunas variables. Voy a declarar la variable hoja, de tipo worksheet o de tipo hoja. Esta variable me va a guardar la hoja nueva, la hoja que se inserte. Después la variable cantidad hojas. Esta variable me va a guardar el número de hojas que tenga este archivo. Después vamos a declarar la variable i, que es la variable del contador, de tipo ínteger o de tipo integer. Y después declaramos las variables nuevo nombre, coma y resp o respuesta. Estas variables van a quedar de tipo variant. El primer paso es insertar una nueva hoja, y esa nueva hoja se va a insertar antes de la primera hoja. Aquí le decimos this workbook, punto, sheets u hojas. Después el método add o agregar. Y después le decimos before, es decir, antes de, sheets u hojas. Queremos que se añada una nueva hoja, antes de la hoja 1. La hoja 1 es excel e info. La hoja con el índice 1. Ahora, vamos a utilizar la instrucción set para decirle hoja es igual a application.activeSheet. Recuerden que al utilizar set, estamos añadiendo este objeto a esta variable. ¿Y qué objeto es? El objeto activeSheet o la hoja activa. ¿Y cuál es la hoja que se añadió? Ahora utilizamos la instrucción width, que esa la vimos en otro video. Hoja punto range o rango a 1. Aquí vamos a trabajar con la instrucción width. Recordemos que si yo pongo aquí el punto, es para evitar escribir otra vez hoja punto rango. Aquí le decimos value es igual a índice, y después punto font, punto bold, igual a true. Hoja es aquí, la hoja activa, que es la hoja que se añadió, la hoja que se insertó. En el rango a 1 le ponemos el valor índice y ese mismo rango a 1 lo ponemos aquí en negritas. Ahora, la variable cantidad hojas y esa variable nos va a guardar el valor de this workbook punto sheets o la colección de hojas punto count, la propiedad count. El conteo de hojas de este archivo se va a guardar en la variable cantidad de hojas. Y ahora sí, vamos a utilizar el ciclo for. Le decimos for y es igual a 1, 2. Al decirle 1 hasta, le vamos a decir de 1 hasta la última hoja. Y como yo no sé cuántas hojas tiene este archivo, pero sí sé que esa cantidad está guardada en una variable, que es cantidad hojas. Entonces, de 1 hasta cantidad hojas. Next i. Este for se va a ejecutar de 1 hasta la cantidad de hojas o el número de cantidad de hojas que tengamos en el archivo. Ahora, le vamos a decir hoja, que hoja quedamos que es la hoja que se insertó, punto rango o range, rango a 1, punto, la propiedad offset. Esta propiedad la vimos en los vídeos iniciales de este curso, que nos va a ayudar a desplazarnos filas hacia abajo o hacia arriba y columnas hacia la derecha o hacia la izquierda. Entonces, yo quiero que del rango a 1, utilizando la propiedad offset, no recorramos una fila hacia abajo. ¿Y por qué una? Porque una fila hacia abajo va a ser el nombre de la primera hoja. Entonces, en lugar de que yo le ponga el 1, le voy a poner la i. ¿Por qué la i? Porque es el contador. Entonces, cuando se recorre una vez, i vale 1. Cuando se recorre otra vez, i vale 2. Entonces, dos filas hacia abajo, quiero que aparezca el nombre de la segunda hoja. Coma, 0. Quiero moverme 0 columnas. Cierro paréntesis, punto, value, es igual a sheets u hojas. Aquí, ojo, si yo le pongo 1, me va a dar el índice 1 de las hojas. Pero si yo le pongo i, inicialmente me va a dar el índice 1, después el índice 2, índice 3, hasta llegar a la última hoja, o el total de hojas, punto, name. Bien, para que no se confundan, aquí haremos lo siguiente. En la hoja que se inserte, aquí se le pone el valor de índice. Con for y con offset de A1, recorremos una fila hacia abajo y le ponemos el nombre de la primera hoja. Después, en el siguiente recorrido de for, el nombre de la siguiente hoja. Después, el nombre de la siguiente hoja. Y así, hasta llegar al último nombre, que es hoja 4. Cuando lleguemos al último nombre, que sería cantidad hojas, en ese momento, termina el ciclo. Y aquí se pondría los nombres de las hojas. Y una vez que recorrimos de 1 hasta la última hoja, vamos a mostrar un mensaje en donde le preguntemos al usuario si queremos asignarle un nombre a la hoja que se insertó. Entonces, vamos a recordar lo que vimos en videos anteriores, que es MSGBOX. Un mensaje en donde vamos a preguntarle al usuario lo siguiente. Desea asignarle nombre a la hoja nueva, que es a la hoja que se insertó, coma. Ahora quiero mostrar el botón que sea BB YesNoCancel, porque queremos que se muestre el botón que diga el botón Sí, No o Cancelar. Entonces, aquí elegimos BB YesNoCancel, el signo de más. Queremos que se muestre el ícono BB Question o de pregunta, coma, y el título de esta ventana o el título de este mensaje, Excel e Info. Aquí en esta línea, a la variable RESP, le vamos a guardar el resultado del botón presionado, el botón Sí, el botón No o el botón Cancelar. Esto lo vimos en un video en donde explicamos a fondo la instrucción o la función MSGBOX. Bien, ahora, vamos a evaluar si se presionó cuál de los tres botones, y depende de la respuesta, realizamos una acción. Aquí le decimos, if o sí, RESP o respuesta es igual a BB Yes, es decir, si se presionó el botón Sí, Then o Entonces. Entonces, aquí le vamos a decir, Application.Dialogues, la propiedad Diálogos o Dialogues, abro paréntesis. Aquí vamos a mostrar un diálogo o un cuadro de diálogo de los que ya tiene Excel por defecto. No hay que crearlo desde cero, podemos llamar cuadros de diálogo que ya use Excel. ¿Cuál utilizamos? El que se llama XL, Dialog, Workbook, Name, es decir, nombre de hoja, o el diálogo, el cuadro de diálogo de nombre de hoja. Cierro paréntesis, punto, y el método Show, es decir, mostrar el cuadro de diálogo para cambiarle el nombre a la hoja activa. Ahora, else o si no, aquí le ponemos un comentario y simplemente le ponemos nada. Como no se presiona el botón que sí, realmente no hacemos nada, pero le dejamos un comentario. Y recuerden, siempre que se abre una estructura, se cierra. Ahora, aquí se abrió el if y lo cerramos aquí con endif y termina la macro. Ahora vamos a recorrer esta macro paso por paso e ir viendo lo que se va haciendo línea por línea. Bien, vamos a correr la macro paso por paso. Esto va a ser con la tecla F8. Nos vamos a depuración, paso a paso por instrucciones. La línea que está sombrada en amarillo es la línea que se va a ejecutar cuando presionemos F8. Entonces, F8. Aquí estamos añadiendo una hoja antes de la hoja con índice 1. F8. Listo, aquí insertamos la hoja, que es la hoja 13. Aquí, a la variable hoja, le guardamos el objeto ActiveSheet o hoja activa. Al rango A1 de la hoja o de la hoja activa, le vamos a poner índice. F8 y ahí está el texto índice. Ahora le ponemos negrita a ese texto. Listo, ahí está. Ahora, cantidad de hojas va a ser igual a el conteo de hojas del archivo. Presiono F8 y vean, si yo pongo el cursor sobre cantidad de hojas, me dice que cantidad de hojas es igual a 8. Yo no necesité contar las hojas, porque la propiedad count me va a decir cuántas hojas tenemos en el archivo. Entonces aquí va a ser 8 y el ciclo for va a recorrer de 1 hasta 8. Esta línea se va a ejecutar 8 veces, que es la cantidad de hojas. Presiono F8. Bien, si yo me pongo sobre la variable i, vean que i vale 1. Aquí, del rango A1, una fila hacia abajo con offset, va a ser igual a hoja 1, nombre. Presiono F8 y aquí vemos hoja 13, que es la hoja activa. Ahora, F8 ahora, si me pongo sobre la variable i, vemos que ahora i vale 2. Entonces, de A1, dos filas, que es la fila número 3, se va a poner el nombre de la hoja 2. Presiono F8 en varias ocasiones y vean cómo en la parte izquierda se van poniendo los nombres de todas las hojas. Presiono F8, F8 y aquí ya salimos del ciclo for. Ahora estamos en el MSG Box, en donde le preguntamos si queremos asignarle un nombre a la hoja. Presiono F8 y aquí nos muestra. ¿Dese asignarle nombre a la hoja nueva? Le decimos que sí. Ahora evaluamos, si respuesta es igual a BB Yes, entonces presiono F8. Como yo presioné que sí, se va a esta línea, en donde mostramos el cuadro de diálogo para nombre de la hoja. Y Show para mostrar, F8. Y aquí se muestra este cuadro de diálogo. Este es un cuadro de diálogo propio de Excel, que lo mandamos llamar desde macros. Entonces le ponemos a la hoja índice, aceptar. Y fíjense bien que la hoja nueva ya tiene el valor de índice. En Diff, cerramos el ciclo if, F8, F8 y la macro termina. Puedo creer que esta macro haya sido algo complicada. Sin embargo, los temas que vimos en esta macro ya los hemos visto en videos anteriores de este curso. Es por lo que es importante que estemos llevando la secuencia, porque conforme vamos viendo más temas, los voy integrando en los ejemplos que vamos viendo, y si algún tema no nos queda claro, entonces podemos perdernos. Es por eso que mi recomendación es que veas los videos anteriores, para que este lo entendamos sin problema. Si el video te gustó, por favor, regálame un like. Comparte este video y el curso en tus redes sociales. Suscríbete a este canal, si no lo has hecho. Y activa la campanita si quieres que YouTube te avise cuando publique un nuevo video. Y sobre todo, práctica. Mi nombre es Sergio. Hasta la próxima.